Domingo por la mañana se llevó a efecto un pregón ecológico donde masivamente asistió el catolicismo únicamente con el propósito de que los padres y familia igualmente al lado de sus tiernas criaturas dejen de manifiesto su amor a Jesús, el Hijo de Dios. A continuación le presentamos el siguiente informe. A partir de este momento se empieza a aflorar en gente de todas las edades y especialmente los niños porque son los principales protagonistas de este suceso. Y queremos anticipadamente felicitar a los autores de esta brillante y jamás comparable idea. Todas y todos tienen un destino, llegar al templo de la suela y el paraíso. Exigen la liberación de la mujer de las extremadas presiones que hay al interior de la sociedad. Es masivo. Donde el color blanco es el más relevante en la participación o en la presencia de niñas y niños. Cada uno de ellos lleva un disfraz y este disfraz tiene un mensaje. Hemos observado muchos corderos, tanto en niñas como niñas. Lectura del evangelio según San Mateo. Incluso, hasta la lectura de la palabra del Señor por intermedio de algunos niños u adolescentes se puede escuchar a la distancia. Otra de las unidades móviles es plenamente preparado o habilitado para cumplir esta misión a la altura del presente fin de semana. Después de un acto, es decir una misa al interior del templo de Nuestra Señora de la Merced se ha preparado este recorrido. Al parecer regresamos al último bloque de los caminantes, de los peregrinos con destino al templo de la suela del Paraíso. Algunos adultos también tienen el privilegio de participar de algunos disfrazios pero todo está relacionado con el tema que nos vincula exactamente a los seres humanos cristianos, católicos y no católicos todo por un solo camino, un solo objetivo Jesús, el Hijo de Dios. Llegamos a la parte final de este pregón ecológico deseando que en cada uno de vosotros cale profundamente la espiritualidad.